You're so sexy, sexy, sexy I need your love, I need no hesitation You're so sexy, 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 sexy Pero acá arriba, acá arriba A ver, eso es ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me permite esta pieza! ¡Bajan, bailan! ¡Bajan! ¡Me permite esta pieza! ¿Cómo te vas a hacer del álbum? ¡Bailas o en esta te sientas! En esta pieza Yo sé la cabellerosidad de tu persona Pero esto es... ¡No, no, no! ¡Pelastales de quinta! ¿Estudias o trabajas? ¿Te estudio o te trabajo? ¿Sexo? A ver, tú que eres especialista en table sand ¿Cuándo se puede? ¿Tú eres especialista en table sand? Sí fui, sí fui, sí fui Ya no, ya no Tengo muchos años que no ¿Y por qué...? ¿Y por qué llaman aquí? Así lo decía, llamar ¿Y por qué llaman? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto llevamos? Sí, te lo decía ¿No te veías con los table duds a ti frecuentemente? Sí, 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 sí Es una época natural Sí, sí, es una época natural ¿Qué se hace? ¿A poco tú nunca fuiste? Si ibas conmigo, no tengas güey Llegamos a ir juntos, no tengas güey ¿Ah, no? Es que ibas muy topado Es peor la hipocresía Es que no, no, no Que la realidad ¿Otra vez te pongan la música? ¿Otra vez te pongan la música? ¿Otra vez te pongan la música? ¿Otra vez? ¿Pasas a bailar o no? No, no, no ¿Para que hay ambiente en calar? ¿Para que hay ambiente en calar? Estaba hablando Oye, y si se puede invitar mujeres Para la otra Pásale Es que igual dicen que nada más entre nosotros Oye, estuvo Marcelo todo esto listo ¿Qué decías, querido Rafa, de lo simpático de Felipau? No, yo creo que se lo toma un poco a Guasa, ¿no? Cuando le preguntan Que es un tema siempre obligado Para los entrenadores Hay una declaración por ahí también Del entrenador de Costa Rica Y no sé si al piojo mismo ya le preguntaron Pero yo creo que se lo toma un poco a Guasa Porque termina burlándose del reportero Los reporteros, ¿no? Sí Creo Sí, sí, sí Y también Miguel Herrera ayer Pues también diciendo que Pues tampoco se puede Se tiene que permitir un maratón de sexo Ni son animales sexuales Pero pues si van con su esposa, su pareja Su novia No pasa absolutamente nada Ahora, dicen que el sexo siempre está permitido Que hay intérpretes que permiten el sexo Lo importante es que no sea entre ellos, ¿no? Como decías Ok, ya se empieza a volver ¿Quién sabrá? Se empieza a volver un merequete Hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos otros que dicen que el problema no es Que el jugador una noche antes tenga relaciones sexuales El problema es Que los que son solteros tienen que salir a un bar Tienen que hacer la faena completa Eso es Bailar, chupar, cenar Yo te propongo, Chirinos Neta, neta Que hagan un O sea Varios, varios Los que tú selecciones Un ejercicio de periodismo protagónico Y hagamos algo así Un ensayo O sea, en primera persona el periodismo O sea, grabemos Para jugar O sea, grabamos una cascarita temprana O sea Oye, pero yo puedo ser entrenador para no tener problemas No, 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 no Tú tienes que jugar y Alcalá también O sea, así sea fútbol rápido Alcalá, tú tuviste relaciones sexuales Una noche nos encerramos Cada uno en su habitación Se cierra con el yao Se cierra con el yao Mi tema es de 500 Mi tema es de 500 Mi tema es de 500 partidos O sea, no me se va a acordar de cada partido A ver, a ver, a ver Aquí estamos descontrolándate Cuando te vas Cuando te vas Cuando te vas a Guadalajara Y estás concentrado Te quedas en el hotel Y al otro día vas a ser arbitra Aquí en el Azteca Cuando pitaba en el Azteca Me imagino que con mi mujer Sin duda ninguna O sea Sí, pero en Guadalajara Por eso En Guadalajara no Por eso te digo No, la nota era esa En CU ¿Sí lo escuchaste? Azul No, y en muchas ocasiones Mi mujer me acompañó a los partidos Ahorita lo podrías, ¿eh? Ahorita lo podría Por eso arbitra como arbitra Son una bola de burro No, pero Gil Pero con todo respeto Para tu señora Que es una lindísima dama ¿Pero pasaba algo? Yo por eso digo que O sea, no me acuerdo de todo Si no son de las cosas Pero no llegabas a calambrado Al primer partido O sea, no te dicen Es que las piernas les tienes No pasa nada Paulina Millán Paulina Millán Sexóloga Está con Hugo Marcelo Mi querida Paulina Gracias por estar con nosotros En esta noche Con esta bola de bestias Que están aquí a mi lado Y que estamos hablando de sexo Y mejor nosotros vemos el sexo Como algo anormal Para un deportista Pero a lo mejor es algo Demasiado normal Para un deportista ¿Cómo estás? Mi querida Paulina Creo que no nos oye Paulina A ver Por eso A ver Pero espérate Mejor que Hugo Marcelo Lleve la entrevista ya Porque si vamos a tener Un delay muy largo Estamos que haciéndolo al aire Mientras seguimos Averiguando 10 segundos Vamos a averiguar Acerca de lo que era Ya te escuchó Ya te escuchó la señorita Cuando ibas a Puebla ¿Dónde dormías? En Puebla Muchas veces en mi casa Porque a veces Puebla Jugaba en la noche O jugaba a las 12 del día ¿En Guadalajara? Allá en Guadalajara Guadalajara Monterrey Veraculio ¿Dónde fue el producto De la concepción De Irmatov? No Él es allá de Asia ¿Por eso? ¿Te haces una asiática? No, pero es el Rafael Locao Porque ya estaba Si Rafa se echó Una chile Una cubana El otro día ¿Dónde Rafa? Pues en la castellana Vimos a comer las tortas Y dijeron una cubana Y una chile ¿O no? Bueno, estamos haciendo contacto Con la sexóloga Algo pasaba con la sexóloga Guapa la sexóloga ¿No nos saqué hasta la sexóloga? No, pues la conté ¿Cómo se nota Que ya no nos están viendo? Ha dado charlas Ha dado charlas Aquí en TBC Ha venido a TBC A varios programas de mujeres Ah, es que yo Los programas de mujeres Nunca los veo Pues que No, la verdad Te lo digo con sinceridad Porque es ahora Que hacen mujeres Yo estoy trabajando En otras cosas Entonces me es imposible Oigo los escándalos En mi oficina Pero esos son de otro estudio Porque el de mujeres Estaba destilado No, por eso Pero mi oficina Va arriba del de mujeres No, no Estás al lado del machos Ni tan machos Porque se oían cada Y el que sí Siempre llega a los olores Y sé que está cocinando Es Dore Ferris Porque abajo está De mi oficina En el estudio Está la cocina Entonces Es que abajo de tu oficina Pusieron la campana Sí, no, no Ya sé cuando Dore está picando Dore Ferris Que dice Este Sándwich Viene del espacio Ah, no será Su abuelo Hijo Ya ni me acuerdo No, pa' pinche programa Hoy La verdad Oye Si viene tomando Lo estamos esperando Don Pedro Ferris Que recién cumplió El año de haber fallecido Sí, una evidencia Del periodismo mexicano Bueno, vamos con Hugo Marcelo Que está con Paulina La sexóloga Amigos de TBC Deportes Total Me encuentro con Paulina Millán Sexóloga Nada más y nada menos El tema Miguel Herrera Que a lo mejor Va a contemplar La situación De tener relaciones sexuales En la concentración Hacia Brasil 2014 Mi querida Paulina Gracias y mucho gusto Hola, hola Buena idea Además esto de Considerar la posibilidad De tener relaciones sexuales Ya es muy antiguo Pasado de moda La idea que el sexo Te quita virilidad Que es un poco Lo que la gente pensaba Testosterona Agresión en la cancha Ahora se sabe Que incluso te ayuda A relajarte O sea Si tú pospones el sexo Sobre todo cuando tienes Estas ganas De tener relaciones sexuales Y castigas a la gente Les dices que se aguanten En realidad Esto puede ser perjudicial Obviamente O sea No se trata de tener Relaciones sexuales Justo antes de salir a jugar No se ha visto en los estudios Que por lo menos Tienen que pasar Así unas buenas 6 horas Ni tampoco Sesiones maratónicas De todas las noches Y todo el Kama Sutra Pero en realidad Ayuda muchísimo Porque ayuda a relajarse Si es que Paulina Fíjate que muchos Tenemos a lo mejor La percepción De que tiene que ser Una pachanga Una fiesta El tener relaciones sexuales Y no Puede ser algo tranquilo Que justamente Cumpla la función Que tú estás diciendo Sí Y sobre todo Que también mucha gente Asocia el tener Relaciones sexuales Con a lo mejor Beber Fumar Salir de fiesta Desvelarse Definitivamente Eso no está Pero lo que son Las relaciones sexuales Que nos ayudan A liberar la tensión A liberar adrenalina Nos pueden ser Bastante benéficas En la cancha Y a cualquier atleta Es decir Que si tú Ahorita estarías En condiciones De aconsejarle Darle tu opinión Al técnico nacional A Miguel Herrera ¿Qué le dirías Para que justamente Lleve a cabo esto De manera positiva? Pues mira Si están relajados O los ve relajados No necesita Echarles la mano Como para que tengan Relaciones sexuales O darles permiso Pero si ve Que necesitan relajarse Yo creo que lo podría considerar Hay muchas maneras Claro Pero si lo que quieren Es tener relaciones sexuales Que las tengan Muy bien Creo que está todo dicho Mi querida Paulina Algo más que quieras agregar Incluido también La forma que la gente Te puede contactar Para interiorizarse más Y aprender más de esto Pues me pueden escribir A mi Twitter ArrobaSexoAbierto Y ahí vamos a seguir Desmitificando Porque gane o pierda La selección Créanme No va a tener que ver Con las relaciones sexuales Pero si la recomiendas Por supuesto Muy bien Paulina Millán Muchísimas gracias De verdad Hasta luego Amigos de TBC Deportes Total Ahí está Ya saben No hay nada más que decir Y también Es un buen consejo Para todos nosotros Ya dejemos Lo de la selección Y a Miguel Herrera Ay que Muchas gracias Entonces Lo peor Es que Te aguantes las ganas De tener sexo Te crea una ansiedad Exactamente Y lo que decía Que no siempre el sexo Se debe relacionar con Como dice Martinoli Tu le chite Y a dormir Lo decía Exactamente Así dice De repente dice Los casados A su casa Los solteros A concentrar Yo conozco Un amigo que hizo Una chiquita Un jacuzzi Un torrecito Ha 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 ha